que se generen con motivo de los diferentes eventos que se realizan en el vestíbulo del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Estos datos son recabados con la finalidad de realizar la difusión a través de boletines informativos que es la DORA, la Coordinación de Comunicación Social de este Poder Legislativo, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página oficial, así como en boletines del Área de Comunicación Social, garantizando el uso responsable que se hagan de estos. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la Unidad de Transparencia de este Honorable Congreso, ubicada en la Avenida Miguel Hidalgo, número 13, esquema Avenida 22 de Enero, en la Colonia Plutarco, en Lías Calles, código postal 77090, Chetumal, Quintana Roo. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico accesoinfopl.com.mx. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de Internet, www.transparencia.congreso.org.mx en el apartado Avisos de Privacidad. www.transparencia.org.mx Muy buenos días. En el norte del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama y con el objetivo de desarrollar un conversatorio que permita promover el conocimiento sobre la prevención y atención del cáncer de mama en Quintana Roo y desarrollar empatía, sensibilidad y responsabilidad social, así como también de visibilizar la lucha contra la enfermedad y la necesidad de contar con redes de apoyo interinstitucionales para las personas que directamente enfrentan el cáncer de mama y sus familias. Tenemos también como objetivo concientizar sobre la importancia de promover acciones preventivas y la implementación de políticas públicas a partir de normativas adecuadas que garanticen el derecho a la salud de las personas que transitan por el padecimiento del cáncer de mama. La Comisión de Salud de la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado tuvo a día llevar a cabo el conversatorio que enciende al cáncer de mama, experiencias de vida y superación. Por lo que esta mañana, Luis Ocultaña, la Presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, la Presidenta de la Imperialerin, diputada Elba María Xish Ewen. Le damos la más cordial bienvenida a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, licenciada Verónica Lezánez Priuso. Bienvenida. Nos acompaña el diputado Luis Humberto Andana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Deciriceta en la Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Bienvenido. Quedamos la más cordial bienvenida a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, maestra Abel Cristina Sabido Alcéruta. Bienvenido. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida a las diputadas y diputados integrantes de la Honorable Deciriceta en la Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Diputada Andrea del Rosario González Llorio. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Diputada Ángela Estefanía Mercado Ascenso. Diputada José María Chaconchadón. Diputada Luz María de Nestaña Barreto. Diputada María José Osorio Rosas. Diputada Silvia Liliane Estrello. Diputada Alfonso Letizia Padilla Medina. Queremos también agradecer la presencia de la magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, doctora Claudia Carrillo Gasca. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Se encuentra con nosotros, en representación de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tampo Blanco, Jensú Nidalia Martínez Hernández, Nuestra Circo Municipal, Maestra Alejandra del Ángel Carmona. Bienvenido. Agradecemos y damos la bienvenida a la gola de ganada de la medalla al mérito María Cristina Sangri, licenciada Risa Blanca Letizia Galván Villalpano. Bienvenido. Agradecemos y damos la bienvenida a los alumnos de Enfermería General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo. Sean todos bienvenidos. A continuación, contaremos con un mensaje de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Comisión de Salud de la Nueva Necimoseptima Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, diputada Elda María Shish Ewan. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a la señora amiga Verónica Lezano Espinosa, Presidenta Honoraria del DIF para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, por acompañarnos en este día tan importante para todas las mujeres y la sociedad en general. Agradezco la presencia de la maestra Abril Cristina Sabido Alcerreca, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, quien asiste en representación personal de nuestra gobernadora Mara Lezano Espinosa. Gracias por acompañarnos. Diputado Humberto Aldana Navarro, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta décimo séptima legislatura del Estado, muchas gracias por su presencia. doctora Claudia Carrillo, amiga, bienvenida, esta es tu casa, magistrada del Tribunal Electoral, bienvenida. A nuestra amiga maestra joven Alejandra del Ángel Carmona, en representación personal de nuestra amiga la Presidenta Municipal, Yenzumi Martínez, bienvenida, Claudia. Ale, ale. Licenciada Brisa Blanca Leticia de Alba, más bien doctora. Amiga, siempre he reconocido tu trabajo, ese gran mérito que te han otorgado, la medalla, el mérito distinguida quintanarruense, bienvenida a este evento. A nuestro amigo, maestro Aníbal Montalvo Pérez, Director General del CONALEP, gracias amigo, por ser impulsor de estos eventos. Enrique Pañalva es un gran joven, visionario, trabajador, emprendedor, es representante personal de la Asociación Civil Quibernos, y también es quien trajo esta idea aquí a las oficinas del Congreso para hacerla realidad. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias. A nuestros amigos diputados presentes el día de hoy, diputados y diputadas de esta decimoséptima legislatura, gracias a todas y a todos por estar aquí y formar parte de este momento tan importante hoy, en el día que festeja, más bien conmemoramos este tema del cáncer de mama. Muchas gracias a todas las diputadas y diputados de esta decimoséptima legislatura. Quiero agradecer de manera muy particular a mi amiga, la maestra, Mildred Rubí. Gracias, maestra, jefa de sector, mujer trabajadora y que ha impulsado el tema del cáncer de mama en todo el tema y el sector educativo. Muchas gracias, maestra. Gracias a la presidenta del movimiento estatal, obrando en unidad, Perla Corona. Gracias por estar aquí. Buenos días, compañeros y compañeras. Me es grato darles la bienvenida, a nombre de la decimoséptima legislatura, a su casa, a la Casa del Pueblo. Es un gran honor para su servidora como presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y para la legislatura de este Estado, darles la bienvenida a este conversatorio, venciendo alcances de mama, experiencias de vida y superación. En el marco de este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, agradezco, como lo he reiterado desde el inicio, a nuestro amigo Enrique Pañagua, impulsor de Quibernos en Quintana Roo, así como a nuestras participantes en este conversatorio, la psicóloga Giovanna España Luzmán. Muchas gracias, licenciada Giovanna. A la licenciada Tizia López Ibarra, gracias amiga por estar aquí. A la profesora Doria Leticia Hoy Quintero, maestra, qué honor tenerla y por supuesto, será un privilegio escucharla. A la maestra en psicoterapia, Selene Anaí Palma Güemes, bienvenida maestra, joven impulsora de este proyecto. Y gracias por estar hoy aquí para compartir sus experiencias de vida y superación personal. Cada una y cada uno de nosotros tiene una sola vida. Nuestras vidas parecieran una eternidad en su andar por los problemas cotidianos que enfrentamos. No olvidemos que la vida es un suspiro. Cada una conoce su cuerpo. La vida cambia cuando notamos que algo raro anda en nuestro cuerpo, porque el dolor nos manifiesta que algo no está bien. Para cualquier persona, el mundo se nos viene abajo cuando nuestras sospechas de tener cáncer de mama son confirmadas por los médicos. Luchamos para recuperar nuestra salud. Nos aferramos a la vida. Recurrimos a la cercanía, a la ciencia, a las amigas y que nos proporcionen una segunda oportunidad de vida a través de su acompañamiento y de sus experiencias. Nadie está preparada psicológica y económicamente para enfrentar una enfermedad tan grave como un tumor maligno. Toda la vida cambia. Las mujeres, los hombres, las personas se imaginan y nos imaginamos lo peor cuando se enteran de que tienen cáncer de mama. Las pacientes de cáncer de mama sienten que la muerte les acecha. La desesperación y miedo, porque probablemente no exista un mañana. El cáncer de mama deprime el cuerpo y el alma. El único camino ante la adversidad de la enfermedad es luchar por la vida. Seguir con los tratamientos médicos como la quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y radioterapia, sugeridos a pesar del miedo y realizarse las cirugías que sean necesarias para salvar la vida como único camino. La experiencia de vida y superación del cáncer de mama que hoy nos compartirán nuestras ponentes demuestra su resiliencia al superar todas las circunstancias, adversidades físicas, psicológicas y económicas del cáncer. Como lo mencioné anteriormente en la sesión del Pleno del Poder Legislativo, las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama son verdaderas guerreras valientes que jamás se rindieron. Como nuestra guerrera, nuestra amiga Mara Lezama, que ha sido el ejemplo de lucha como mujer a favor de las mujeres. Ella es la impulsora número uno de este proyecto de apoyo a las mujeres con cáncer. Un aplauso a nuestra gobernadora Mara Lezama, que hoy no pudo acompañarnos, pero que nos representa honorablemente la maestra Abril personalmente. El camino de vida para vencer al cáncer de mama no es fácil. Las autoridades debemos ser aliadas para que nuestras pacientes puedan superarlo. Los servicios de salud debemos vigilar que todos cumplamos su cometido constitucional de proteger la salud. Y no hay duda que también tenemos que estar ahí cerca los legisladores acompañando a esos grandes ángeles en la tierra que son los médicos, las enfermeras que acompañan este proceso. Cuenten conmigo como diputada y amiga, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, porque para servir a la ciudadanía, ustedes nos han honrado para que podamos servirles. Y es un privilegio y un honor. Y sientan que no están solas ante esta lucha. Estamos unidas para compartir y superar este problema. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, diputada María Xicheván, presidente de la Comisión de Salud. Cegaremos el uso de la voz. Al licenciado Enrique Miguel Paniagua, impulsor del colectivo Qibernus, Quintana Roo Sur, quien también es fulgirá como moderador en esta mañana. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias por darse la oportunidad de acompañarnos en este gran ejercicio de participación, de información, de concientización y de sensibilización ciudadana. Hace un par de días, hace un par de semanas, la diputada Elda Xichev dio la oportunidad, en medio de su agenda muy ocupada, de platicarle brevemente de qué va a Qibernus y cuáles son las causas que integramos en el colectivo. En ese momento, me parece que la llené de información y, pues bueno, esto con la intención de aprovechar lo más posible el tiempo de la reunión que me fue concedida. Cuando le comenté sobre la posibilidad de hacer un conversatorio como el que hoy estamos teniendo, de inmediato me dijo que sí. Y ese interés, además de reconocérselo nuevamente, diputada, nos otorgó no solamente un foro, sino que nos le dio un enorme compromiso, que es el de estar a la altura de este recinto que es histórico para el diálogo, para las propuestas y para las decisiones de Quinto Amarón. Nuevamente, muchas gracias, diputada Elda Xichev, presidenta de la Comisión de Salud. Gracias. Saludo y agradezco a las señoras y los señores diputados de la Honorable Decimoséptima Legislatura que nos abren las puertas del Estado, las puertas del Congreso del Estado, a las personas servidoras públicas y a las autoridades que están aquí. Pero sobre todo porque muestran disposición a escuchar activamente y a partir de ello se tomen decisiones que garanticen el derecho a la salud, la vida y la dignidad plena de las personas. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Muy buen día y gracias a que nos distinguen con su asistencia, quienes forman parte de las organizaciones sociales y civiles dedicadas a la promoción y defensa de la salud de las quintanarruenses principalmente, a las instituciones académicas, a las organizaciones de toda índole y quienes en el individual asisten esta mañana con interés por las experiencias y aprendizajes que escucharemos más adelante. Quibernos Asociación Civil es un programa de valor social del Centro Ricardo Benjamín Salinas que fue fundado en el año 2011, precisamente en Quintana Roo, y que a la fecha cuenta con presencia en las 32 entidades federativas y más de 3.000 integrantes que lo han convertido en la red de juventudes más grande de todo México. En Quibernos y particularmente en el colectivo Quintana Roo Sur, del cual honrosamente soy impulsor durante este año, hemos trabajado por distintas causas que confluyen en la creación de entornos que sean propicios para generar innovación y prosperidad incluyente, impulsando la libertad, el liderazgo con valores, la difusión de las ideas y las expresiones artísticas, sobre una base de auténtica igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de la sociedad civil y la plena vigencia de los derechos humanos. En ese camino hemos encontrado a Guerreras Rosas, a Asociación Civil, a instituciones como la UNEME y profesionales como las panelistas. Muchas gracias también. Ahora, es necesario reflexionar. Ninguna de las metas contempladas en la visión de quienes estamos aquí, ninguna actividad de las que realizamos en los colectivos, en el Congreso o en cada uno de los distintos ámbitos laborales, sociales o familiares, puede ser posible sin salud integral. Y estamos aquí porque en 2022, el cáncer de mama es causa de muerte de una mujer cada dos horas. Además, sobra decir lo que eso está causando en las familias. Así, con el pensamiento de que la salud es esencial para el desarrollo de la humanidad y sin perder de vista el objetivo de desarrollo sostenible número 3, previsto en la Agenda 2030, referida a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos, celebro, de verdad que lo hago de corazón, que hoy estemos aquí reunidos, poniendo en el centro a las personas y sus experiencias de vida y superación en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Escucharemos vivencias personales y familiares de impacto, que significa un diagnóstico de cáncer de mama, llamando a la reflexión de la población para que atienda las diversas campañas de detección oportuna para la sensibilización en la conformación de redes de apoyo efectivas para las mujeres, quienes principalmente enfrentan esta enfermedad y todas sus familias, así como para que desde las instituciones del Estado se garantice el acceso a un tratamiento efectivo y se preserve de manera integral la salud de las personas y de las pacientes. Las panelistas de este conversatorio, producto de la Alianza del Congreso del Estado a través de la Comisión de Salud, de Quibernus Asociación Civil, de la UNEM, de Guerreras Rosas de Quintana Roo Asociación Civil, profesionales en distintas materias y ciudadanas y ciudadanos activistas, han asumido el noble deber de comunicar alternativas, de brindar opiniones sustentadas, pero sobre todo de comunicar esperanza y resiliencia. Damos inicio entonces y muchísimas gracias. Muchísimas gracias licenciado, si me permite por favor permanecer en el escenario, ya que les compartiré una breve semblanza de quién fungirá como moderador en esta mañana. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, así como diplomados en Derecho Constitucional, Amparo, Derechos Humanos, Seguridad Pública y Participación Ciudadana, entre otros. Por parte de la Organización de los Estados Americanos, la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha desempeñado durante 13 años en el servicio público en el Estado de Quintana Roo, en las áreas jurídica, administrativa, de transparencia y política interior. Líder Quibernus, perteneciente al colectivo Quintana Roo Sur, programa de valor social de Grupo Salinas, desde el cual ha colaborado activamente en proyectos de detención de talento, impulso y promoción de la participación política y social de la juventud quintanarroense, la plena vigencia de los derechos humanos, la construcción de la cultura de paz y el desarrollo de la prosperidad incluyente. Actualmente es presidente de la Asociación Civil Somos 1 Quintana Roo, dedicada a la construcción de proyectos en materia de derechos humanos y cultura de paz. Cedemos en uso de la voz al maestro Enrique Paniagua. Adelante, maestro. Gracias, muchas gracias. Gracias, pues me gustaría dar pauta a que pasen nuestras panelistas, quienes van a participar en este conversatorio. Bueno, que tomen sus respectivos lugares, por favor. Ellas son las buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Trix. Bueno, bien, pues vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro conversatorio. Serán dos preguntas las que hagamos, dos rondas, sobre las cuales nos centraremos. Y a partir de ello, pues bueno, cada una de las panelistas va a hablar desde su perspectiva personal, profesional, individual, pero también con la conciencia y la responsabilidad social de la que hemos hablado. Voy a hacerles una presentación de cada una de ellas, previo a que iniciemos con la primera ronda. La profesora Adora Leticia Ayquiterio, tiene 57 años de edad, es la quinta de ocho hermanos, madre de tres hijos, Luis Ángel, Fernando y Alejandro, y es abuela de dos nietas, Camila y Melisa, las cuales adora con toda su vida. Ejerció como profesora de educación primaria rural desde 1986, iniciando su desarrollo profesional docente en la escuela rural de Nuevo Bécar, en Utompe Blanco, Quintana Roo, pasando posteriormente en las comunidades de Lázaro Cárdenas, Caobas, Francisco Villa, Nachico Con, Sergio Butrón, Carlos Amadrazo, Guaypich, y finalmente en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, llevándose a cada una de ellas grandes experiencias. Se jubiló en el año 2018 en la Escuela Centenario de la Revolución Mexicana, iniciando el mes de marzo de 2019, con una etapa difícil, llena de aprendizajes, con un diagnóstico de cáncer de mama izquierda. La licenciada Trixia Evelyn López Ibarra, es licenciada en Ciencias y Técnicas de Comunicación. Su trabajo a favor de la promoción de las personas con discapacidad, le valió una mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 2014, para un año más tarde, en el 2015, recibir el reconocimiento como mujer destacada por la revista Mujer Total. Fundó el Círculo de Experiencias PSD Quintana Roo, integrado por mujeres y hombres que viven en situación de discapacidad, recibió un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado a través del ICAT y la decimosexta legislatura del Congreso del Estado por su activismo a favor de la inclusión. Se ha desarrollado como conferencista, tallerista, capacitadora, disertante en congresos nacionales e internacionales y asesora en temas de inclusión de personas con discapacidad, trabajando con distintos ayuntamientos, instituciones públicas y privadas, así como con servidores públicos y padres de familia. Es integrante del Consejo Municipal para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, de Nueva Tompe Blanco, y nos acompaña el día de hoy, precisamente para contarnos un testimonio personal y familiar muy importante sobre el cáncer de mama. Muchas gracias. La psicóloga Selena Nayí Palma Güemes es licenciada en Psicología por la Universidad Morelo de Mérida, Yucatán, con una maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia por el CECIP de Mérida, Yucatán. Cuenta con una certificación en Acompañamiento Emocional a Mujeres con Cáncer de Mama, UNIVA, en Guadalajara, Jalisco, y experiencia en servicios profesionales en el Hospital Juárez, el Hospital Corea, SEANA, todo en Mérida, Yucatán. Actualmente labora en la UNAM de DICAN, Chetumal, y de forma particular en la Clínica Independencia. Muchas gracias. Y finalmente, la psicóloga Giovanna España Guzmán es psicóloga clínica en la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Cuenta con un diplomado en terapia de familia y de pareja en el Instituto Cancanil y una maestría en psicoterapia humanista en el Instituto Carl Rogers. Ha laborado en el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja y como psicóloga operativa en la UNEM-CISAME, que es el Centro Integral de Salud Mental, y en la UNAM-CAPACIT, en VIH. Fue responsable de salud mental de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 y responsable de la UNEM-CISAME. Actualmente psicóloga clínica en consultorio particular. Muchas gracias nuevamente. Bien, pues vamos a dar inicio y me gustaría ceder el micrófono y la voz a Dora, a la maestra Dora. ¿Qué significado tiene el cáncer de mama en tu vida? ¿Qué significan esas palabras para ti? Buenos días. Le doy los buenos días a toda la concurrencia, a invitados especiales, personalidades que nos acompañan, que nos ceden la palabra. Mi nombre es Dora Leticia Iquiterio, quintanarroense, nacida aquí en Chetumal, Quintana Roo. Afortunadamente, laboré, al salir de la normal, trabajé en Quintana Roo. O sea, soy netamente chetumaleña, de padres quintanarroenses y yucateco, y después soy yucateco. Bueno, mi visita a la UNEM-CISAME se dio por pura casualidad. Ese día, una noche anterior, me dice mi hijo, que es médico, mamá, mi hermana, tu hermana Norma, vino de Cancún sin carro, vino en autobús, le puedes dar el ride a la UNEM-CISAME, porque se va a hacer un estudio. Y yo le dije, con gusto, yo le llamo para que yo la lleve. Pero al otro día, despierto, desayuno, ya quedamos que la voy a llevar a la UNEM-CISAME, y digo, me voy a bañar para ver si hay una posibilidad de que me adelante en el estudio, porque ya casi estaba yo por hacerme la del año. Año con año, me lo hacía. Y, pues, la llevo, llegamos, afortunadamente no había tantos pacientes en la UNEM-CISAME. Pasó ella, y le dije a la señorita, ¿me podría hacer el estudio? No tengo cita. Sí, ellos muy amables, me atendieron, me dijeron, claro que sí, lo puede hacer. Pero al hacerme el estudio, me hablan, me dicen, señora Dora, ¿puede pasar de nuevo a escena revisión? Porque el primero no se ve bien. Y paso al primero, y paso al segundo. Ustedes saben que nos hacen como sándwich, las mamas. Pues al tercer llamado, me dicen que tengo que ir a ultrasonido, porque de todas formas, las dos primeras no se vieron. Y, pues, le dan el resultado a mi hermana, porque hubo esa oportunidad, no había tanta gente, y no habíamos entrado ni siquiera a la pandemia. y le dan el estudio, me dicen que me van a poder dar el mío. Yo dije, qué bueno, pues nos llaman a un cubículo, ellos ya tenían el resultado, ya sabían quién, pues, a la que le tenían que dar. yo me pongo un poco nerviosa, porque nos dicen, pasen al cubículo, y preguntan, ¿quién es Norma? Ella es mi hermana mayor, que hasta la fecha nunca me ha dejado, me ha cobijado, en todo el ir y venir. y me dice, ella contesta, soy yo. ¿Y usted es Dora? Sí. Bueno, entonces yo tengo algo que decirle. Se puede quedar su hermana, porque pues es su familia. Y me dejan con la, con la, la doctora, que me da una revisión, y ella es la que me ubica, el cáncer, en la mamá izquierda. Porque a mí me dio dolor, no me dio ningún síntoma. Yo en los días anteriores le había dicho a mi esposo Ángel, que por cierto es maestro, ahorita está laborando, por eso no me acompaña. Este, ¿sabes qué? Yo veo como que el izquierdo, el pezón izquierdo está hundido. Por eso yo me atreví a hacerme, antes que me tocara la fecha del año. Y este, y ya me dan el, me dice ella, usted lo tiene, exactamente debajo del pezón. ¿Y no sintió nada? No, no sentí nada. Pues aquí está. Se lo enseño, luego me lo enseñaron en el monitor, y bueno, una vez que ese viernes, 21 de marzo, me dan el diagnóstico, y me dice el doctor Franco, no vaya a salir corriendo como la señora de ayer, que salió corriendo y llorando. No, no se preocupe. En la escuelita nos hemos topado con niños. Yo tuve un alumnito con cáncer, que por cierto ya falleció. Tuve a dos mamás, una mamá está aquí presente, la señora Eva, que su niña era mi alumna, y habíamos investigado un poquito de cáncer de mamá. Bueno, pues me dan el diagnóstico el 21, el lunes nos hacemos la biopsia, el lunes platicamos con toda la familia, mis tres hijos, mi hijo, el que es médico, me recomienda que yo inmediatamente me vaya al particular, porque por tres vías iba a ser tardado, lo que es el seguro popular, el Issste, y tal vez, no sé, ir a la privada, pues sería más rápido, para que esto, yo estaba en un nivel intermedio, yo me diagnosticaron oportunamente. Bueno, el lunes lo platicamos, el martes yo me fui prácticamente a vivir a Mérida. Yo venía aquí después de las, vine después de la cirugía, que se me hizo el 17 de abril del 2019, volví, volví después de cada química, estuve viviendo en Mérida, la mayor parte del tiempo, por las radiaciones que me daban, y que pues por fatiga, me tuve que llevar a mi mamá, a mi hermana, que también es jubilada, de salud pública, mi esposo, que me ha acompañado en la medida de lo posible, y este, pues estando allí, ya en Mérida, en la radiación, y que quedamos ahora sí de dos colores, la cara, el pecho, el abdomen, el brazo, la axila, y que el cáncer de mamá fue un cáncer intermedio, un cáncer oportuno, ya me detectaron con ganglios sentinela, porque ya había un poco de metástasis, en los ganglios de la axila, que fueron nueve, y pues todo eso, pasa, pasa, y es impactante, fue muy impactante, la pregunta es, ¿cómo cambia mi vida? La cambio que, yo decía, doctor, ¿qué sigue? Y el doctor me decía, no la voy, no la voy a saturar de información, no vamos a ir paso a paso, esto también me tranquiliza, porque me decía, esto sigue, cuando terminábamos, sigue lo siguiente, vamos por buen camino, y yo, si algo tengo que aprender de la vida, de sobrellevar el cáncer de mamá, que ustedes saben que nos vemos al espejo, y nos vemos mutilados, mi mayor sentimiento, y mi, 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 mi debilidad, fue cuando me agarré el cabello, y se me quedó el manojo, el negro, el mano, y yo, mi mamá ya estaba, le digo a mi mamá, mamá, es el segundo día que me pasa, pero hoy más, le dice a mi hijo, al más chico, le digo, ve a decirle a la señora de la esquina, que si puede venir, la de la estética, si puede venir a, que traiga su maquinita, para que, pues le quite todo el cabello a tu mamá, para que no siga, desprendiéndose el cabello, pues vino la señora, me lo hizo, mi familia, me dio mucha, mucha fortaleza, mi esposo, no me ha dejado un solo día, no me ha dejado, ni de decir palabras bonitas, acciones, acompañamiento, hasta ahora, él, prácticamente es el que cocina en la casa, y esto, y yo, he tenido, aquí en el público está, Elisa, que me despidió con mucho cariño, una compañera maestra, gracias, una compañera maestra, mi comadre Anita, que ella, nos asentó el billete en la mesa, diciendo, si te vas a particular, aquí tienes, nos asentó 50 mil pesos, para que te ayudes, y, mi hijo, el que es médico, no me dejó, estaba siempre pendiente de mí, a pesar de que elaboraba, acá en el, en la clínica de Lister, mis hijos, con una carita de tristeza, mis papás, mi papá con 96 años, me decía, hija, yo ya viví, ¿por qué no me dio a mí el cáncer? Ese cáncer, que te podría matar, que te puede matar, ese cáncer, me debería dar a mí, porque yo ya viví, y si me muero por un cáncer, pues no importa, yo quiero que tú vivas, tú eres mi hija, mi mamá, desde eso, ha desmejorado su salud, pero yo le digo, mamá, yo, 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 trato de ser fuerte, delante de ellos, delante de mis hijos, de mi esposo, de mis papás, mi papá falleció después, durante la pandemia, pero, yo agradezco, y creo que la vida, me, me ha dado, buenos apapachos, yo salgo de mi jubilo, en la escuela centenario, y mis compañeros, aquí presentes, allá atrás, me despedían, con mucho cariño, y me recibían, con mucho cariño, y convivíamos, me, me sacaban, ahora sí, que de mi, de mi tristeza, me dan fortaleza, y seguimos, ellos siguen, acá hay cuatro, atrás, que pudieron venir, me siguen, yo, en el camino, me he encontrado, con mi institución, como AUNEM, y que yo, asisto a AUNEM, a terapia, a terapia psicológica, con, con la psicóloga Selene, con el joven Andy, asisto a nutrición, aunque estoy gordita, pues yo creo que, que mi esposo cocina rico, y este, pero, vamos a, a todo lo que AUNEM me ofrece, yo, he, he aprovechado la oportunidad, si es para un, una convivencia, si es para un evento, yo, a, a, a mi compañera Glenda, que yo, fui invitada, por, Guerreras Rosas, porque pertenezco, a Guerreras Rosas, y trabajamos, con, Quibernos igual, estamos en la asociación civil, me dice Glendita, ¿puedes participar, Dora? Claro que sí, me gusta, me gusta platicar, lo que he pasado, como dice el doctor, no digas, que estás enferma, de cáncer, tú di, he pasado, por un problema, de cáncer, de mamá, he pasado, lo estoy superando, y quiero salir adelante, y queremos vivir, para ver a nuestros nietos, porque, me jubilé, oportunamente, me dio mucho gusto, no estar pidiendo permisos, o, diciéndole a mis alumnos, mañana no vengo, porque tengo, una quimio, una radiación, o, tengo una cita, el día de hoy, me levanté, antes de las 5 de la mañana, para ir al laboratorio, regresé a la casa, me listé, y me vine para acá, me estoy alistando, para ir, al cierre del año, con mis dos oncólogos, el doctor Erosa, y el doctor, este, Rodríguez, que fueron mis oncólogos, particulares, y que afortunadamente, ahora están en el liste, y yo me pasé al liste, porque pues, los medicamentos, el medicamento de cáncer, esa pastillita tan pequeñita, me ha estado molestando, en el aspecto que, ya tengo diagnóstico de osteoporosis, con dolor en la cadera, dolor en los huesos, y este, pues tengo que llevar, todo lo que me piden, que la densitometría, que los ultrasonidos, que los laboratorios, y hay que asistir, yo soy, en ese aspecto, soy muy disciplinada, de asistir, de atenderme, de los medicamentos, de todo lo que me digan, yo me disciplino, en ese aspecto, porque sé, que es a beneficio, de mi persona, y que me quiero, y quiero, seguir, aquí en la tierra, ¿verdad? entonces, he pasado por todo esto, y yo no puedo descartar, la posibilidad, de compartir, así como lo se los platico a ustedes, en la familia, con amigos, comento, que se deben de cuidar, y que, pues no es tarde, para que, se cuiden, y no solo, las mujeres, en mi familia, con mi mamá, somos seis mujeres, cinco hermanas, y mi mamá, y a mí me dio, yo soy la primera, en la familia, tanto materna, como paterna, que me da cáncer, y pues bueno, lo más triste, ya les dije, lo que me pasó, pero, sigo adelante, sigo adelante, estoy en tratamiento, me van a llegar los cinco, y a ver, que dice el médico, para continuar, pero, aquí estamos, y, y yo, contenta de estar acá, compartiendo con ustedes, mi experiencia, amo a mi familia, a mi esposo, que nunca me ha dejado, ese cariño, que me han demostrado, me han cobijado, y yo me he dejado querer, de verdad, yo me he dejado querer, que todo lo que me digan, y todo, tengo hasta mi bitácora, donde, si alguien me dice algo, y me dice algo bonito, yo lo escribo, llevo, todo escribo, porque después, a solas, en lugar de llorar, en lugar de, de ponerme triste, leo esas fortalezas, que me dan las palabras, que, que me dicen, en, en, en lo personal, entonces, yo, soy muy agradecida, de ser portavoz, de una gran experiencia, de vida, y que, fue así, agradezco a Glenda, me haya invitado, gracias, 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 muchas gracias, muchas gracias, maestradora, por tu testimonio, y, yo, creo que, queda claro, que, todo el auditorio, reconoce tu fuerza, tu valentía, y, todo el coraje, que tienes, para salir adelante, muchas gracias, seguiremos ahora, contigo, Trixia, a un nivel familiar, cómo ha impactado, en tu vida, el acompañar, a una persona, con un diagnóstico, de cáncer de mama, sí, bueno, buenos días, a todas, a todos, gracias, diputada, por la invitación, por la apertura, a ustedes también, diputadas, nuestras autoridades, que nos acompañan, gracias por el espacio, mi mamá, hace, 18 años, aproximadamente, recibió el diagnóstico, de cáncer de mama, como hija, como un familiar directo, es algo, sumamente difícil, sobre todo, cuando no entiendes, no estás a la edad, de entender, muy bien, el proceso, de que te digan, yo estaba presente, con ella, cuando, le dijeron, que tenía cáncer, y lo primero, en lo que uno piensa, es en la muerte, definitivamente, o sea, es como, una emoción, en la que, tú piensas, estás sintiendo, que en cualquier momento, tu mamá se va, yo, nací en condición, de discapacidad, entonces, toda mi vida, he estado con ella, y, a diferencia, de esos años, ahora, pues, no tenía, en ese momento, del diagnóstico, de ella, ni las herramientas, emocionales, ni la madurez, como para sobrellevar, el tema, sin embargo, me viene de escuela, porque es algo, en la familia, que, pase lo que pase, tú tienes que salir adelante, o sea, no sabes cómo, pero tienes que siempre, ser fuerte, aquí no ha pasado nada, vamos a enfrentarlo, y hay que seguir adelante, el impacto, cuando una persona, recibe un diagnóstico, de cáncer, de mama, para alguien, que lo está viviendo, debe ser, muy duro, muy difícil, pero no quito, no quito, la misma importancia, y el mismo impacto, cuando se trata, de la familia, porque la familia, viene siendo, el soporte, y viene siendo, el apoyo, para esa persona, cada cabeza, es un mundo, y yo, que conozco a mi mamá, siempre es una mujer, que se guarda mucho, las emociones, no expresa, no quiere preocupar, no quiere dar molestia, no esto, el otro, y cuando, pasaron, pasaron los meses, los años, y bueno, ella tenía que atenderse, ir a sus quimioterapias, radioterapias, fui, como, asumiendo yo, esta parte de, no preocuparme ya, ni siquiera de lo que yo siento, como hija, sino, quiero que ella esté bien, y me preocupaba, el hecho de que ella estuviera bien, y como, ella estaba enfrentando, ese proceso, el papel de la familia, es muy importante, muy importante, es el primer filtro, el primer lazo, de apoyo, donde, la persona, que recibe el diagnóstico, tiene para, desahogarse, si quiere, si lo requiere, pero no siempre estamos, más bien, nunca, estamos preparados, para esto, de alguna manera, en nuestro caso, y en el de mi mamá, la vida, yo creo que, ha sido muy bondadosa, en el 2011, pues bueno, después de, estos años que pasaron, ya estábamos, nosotros vivíamos en otra parte, ya estando aquí en Chetumal, recae, recae, y ya de, de esta parte, pues ahora sí, que vino más agresivo, más fuerte, y le dicen, que tienen que hacer el retiro, de un seno, para que pueda salvarse, ya estaba como, un poquito más grave la cosa, y pues ahí viene, el proceso, de la cirugía, del retiro de, y otra vez, ¿no? Cuando, yo siempre hablo mucho, de la empatía, de esta capacidad, de ponerse en el lugar, de la otra persona, no necesariamente, tienes que vivir, lo que, lo que está viviendo, como para entender, y sensibilizarte, de, de lo que está sucediendo, y ella siempre mostró, mucho, mucho interés, y cuando el paciente, la paciente, muestra esa interés, como que te contagias, pero al mismo tiempo, es como, se quiere mostrar fuerte, por mí, por mi hermano, porque, eh, tengo un hermano, y por los amigos, y por la gente, que nos, que nos rodea, ese proceso, si fue ya, más complicado, para mí, a nivel emocional, porque ya tenía yo, más edad, y, y verla, que, que de pronto, si, pues, no tenía ya, un seno, las mujeres, pues, por esta cuestión, de nuestro cuerpo, la vanidad, si es un, un impacto, pero de alguna manera, pues, yo, no me doy tanto, en este caso, mérito, sino ella, su fortaleza, la interés, con la que enfrentó todo, yo recuerdo mucho, eh, cuando recibí el diagnóstico, tengo la escena así, súper grabada, que, eh, se le empezó a caer el cabello, entonces, ella agarró y dijo, me lo voy a quitar, ya, y empieza a quitárselo, y se veía al espejo, y yo, en ese momento, estaba como, ausente mentalmente, o sea, como, mmm, cuando, no es tanto la, cuando tenemos una actitud de indiferencia, no es propiamente la indiferencia, o que no me importe lo que te está pasando, sino como, me está doliendo, mejor lo bloqueo, entonces, yo hice mucho eso, durante el proceso, bloqueé, eh, lo que estaba sucediendo, para no sentir, porque de alguna manera, pues yo no quería que ella se derrumbara, y si yo veía que ella se derrumbaba, pues yo también, entonces, pasa también mucho de esto, por eso, yo siempre digo, que es muy importante, yo no tuve proceso terapéutico, ella tampoco, no pasamos por ese proceso, es un duelo, cuando, en el caso de recibir una noticia así, y luego, cuando te quitan una parte de tu cuerpo, es un duelo, como la muerte, como una separación, como un cambio de domicilio, nosotros no tuvimos ese proceso, no tuvimos esa parte de la terapia, yo siempre recomiendo muchísimo a la familia, sobre todo, que sí, que sí vayamos a terapia, porque somos el soporte, y somos esa, esa fortaleza para nuestra familia, no todos tenemos las mismas herramientas emocionales, pero con ayuda, podemos hacer, esta parte de fortalecernos nosotros, y salir adelante, yo admiro mucho a mi mamá, por lo que es, por lo que ha pasado, y por esa enseñanza permanente, que me deja, todo el tiempo, de que no importa las circunstancias, siempre tienes que levantarte, te caes y te levantas, te caes y te levantas, no hay espacio para lamentaciones, ni el por qué, ni preguntarte, ni cuestionar, todo es por algo, toda situación en nuestra vida, es para algo, una enseñanza, y pues yo de ella he aprendido mucho, y bueno, seguimos en el camino, ella ahorita sigue en revisión, y afortunadamente, bien, en esa parte, esperemos que, que el cáncer nunca se sabe, hay que estar siempre preparados, y cuidándonos, pero a Dios gracias, pues hasta ahorita, estamos, estamos muy bien, ella está bien, y ahí vamos, es como una lucha de todos los días, es cada día, iniciar de nuevo, es, es, es un, es una lucha, que no termina, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Trixia, y, pues también, si es posible, un reconocimiento a Glenda, que está, por allá atrás, por, porque a partir de, de ese proceso de resiliencia, y de superación, pues bueno, el día de hoy tenemos a Guerreras Rosas, aquí, y, y es una organización, que se funda a partir, de todas esas vivencias, muchas gracias, muchas gracias, y, y gracias por tu testimonio, pues bueno, vamos ahora, con Selene, Selene, nos gustaría que, nos comentaras, cómo es, y cómo se realiza, el proceso de detección, de cáncer de mama, cuál es la importancia, de los servicios de la UNEM, en particular, de la UNEM, de DICAM, en Chetumal, en cuanto al acompañamiento emocional, la fisioterapia, la nutrición, en las sociedades que son positivas al cáncer de mama, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, diputadas, licenciado, pues bueno, este proceso de cáncer, con todas las mujeres, comienza, desde, que entran a la UNEM, ¿no? El simple hecho, de tomar la decisión, de hacerse la mastografía, es algo muy difícil, muy complicado, no todas, quieren hacerse la mastografía, ¿no? Hay muchos mitos de, me va a doler, me comentó la vecina, me comentó la amiga, me comentó mi mamá, ¿no? Que duele muchísimo, yo la verdad no quiero, o incluso viendo, que a veces su seno, no está bien, que tiene, características, pues extrañas, que el peso hundido, no, que si le sale líquido, sangre, que si la inflamación, las usuarias no van, ¿por qué? Por miedo, miedo a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, el simple hecho de, de ir a la UNEM, o a cualquier centro, hacerse la mastografía, es un paso muy grande, ¿no? La paciente entra, se hace su mastografía, muchas veces en la mastografía, no sale un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la mama es muy densa, tiene mucha grasita, y necesita un estudio complementario, ¿qué quiere decir esto? Que necesita otro tipo de, de, de estudio, para poder arrojar un diagnóstico, ya sea un ultrasonido, un cono, una placa, ¿sí? Las pacientes al momento de escuchar, señora, necesito otro tipo de estudio, muchas de, de ellas entran con un miedo, con un terror, con un, ahora sí, ¿qué tengo? ¿Me está pasando algo? ¿Por qué otra vez me tengo que hacer otro estudio? Y pues bueno, desde ahí, empieza todo este proceso, con la usuaria, ¿sí? Cuando se hace ya el estudio complementario, o si en la mastografía, sale alguna sospecha, es que interviene todo el equipo médico, ¿quiénes conforman el equipo médico? Enfermería, trabajo social, el médico radiólogo, y pues, los psicólogos, que están en el área de acompañamiento emocional, ¿sí? Al momento de salir un diagnóstico de sospecha, pues bueno, pasamos a la paciente, al cubículo, que menciona Doña Dora, ¿no? y entramos todo el equipo médico. Desde eso, pues bueno, ¿cómo explicarles? Las pacientes, pues ya sospechan algo, ¿no? Dicen, ¿por qué tanta gente? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos médicos, doctores, tantas batas, ¿no? ¿Me van a decir algo? ¿Por qué no me dijeron mi, 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 ¿por qué no me lo mandaron a mi casa? ¿Por qué no me dio el enfermero mi diagnóstico normal, como a mi hermana, como a mi prima, como a mi vecina? Y pues bueno, en ese momento, el médico radiólogo es el que da el diagnóstico positivo a cáncer de mama, ¿sí? Todo esto tiene un proceso, al menos el UNEMDICAM tiene un proceso. ¿En qué consiste? La paciente tiene que pasar por todo un protocolo de abrir el expediente clínico, pasar por acompañamiento emocional, después por enfermería, para abrir la historia clínica y finalmente a trabajo social para la entrega de, pues de su resultado, ¿no? Y para ver qué es lo que prosigue. De primera instancia, pues bueno, las pacientes entran al área de acompañamiento emocional, pues para que nosotros bajemos sus niveles de, de miedo, de estrés, de angustia y ansiedad, ¿sí? Todas estas pacientes entran, pues bueno, sin saber nada, miedo a lo desconocido, miedo a, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? ¿Cuál es mi trabajo? Pues bueno, explicarle a las usuarias su diagnóstico. Muchas veces entran con temor a, bueno, como decía Trixie, ¿no? Escuchamos la palabra cáncer, que es lo primero que lo relacionamos, muerte, me va a morir, ¿no? No, explicarles, a ver, espérense, la mastografía, el ultrasonido, son estudios que lo único que detectan es una sospecha, eso no significa que sean positivas a cáncer de mama, ¿sí? Hay todo un proceso para ver qué es lo que ustedes tienen, porque muchas veces pudiera ser una lesión benigna, que se trata con el médico ginecólogo, ¿sí? O de la clínica de mama que esté en el hospital general, que ve específicamente estas lesiones benignas, como mastitis, uradenomas, ¿sí? Y otra serie de enfermedades de la mama, que como cualquier otro órgano del cuerpo, también se enferma, ¿sí? Se le explica a la paciente su diagnóstico, se platica un poco con ella, se le hace su historia clínica, ¿sí? Se le pregunta su edad, enfermedades crónico-degenerativas, si ha tenido algún familiar con algún tipo de cáncer, no solo cáncer de mama, algún otro tipo de cáncer, ¿no? Se platica con ella, se interactúa un poquito más, se le explica en profundidad, cómo es que se diagnóstico, cuál es el diagnóstico que tiene, y se le explica los tipos de biopsia, el tipo de biopsia a la que ella va a pasar, porque ese es el segundo paso, una toma de biopsia. Cuando hay una sospecha a cáncer de mama, lo primero que indica el protocolo es una toma de biopsia para poder ver por medio del estudio estopatológico qué es lo que la paciente tiene, ¿sí? Y pues, bueno, se le da toda esta información a la paciente, se le da el acompañamiento, y posteriormente se le acompaña al área de enfermería y a trabajo social. Cuando la paciente regresa para la toma de biopsia, ¿sí? Pues, bueno, muchas de ellas tienen mucho temor, tienen mucho terror a las agujas, a la anestesia, a todo el procedimiento que implica una toma de biopsia, y sobre todo, al momento, yo creo que más crítico del proceso, que es la espera del estudio estopatológico, ¿sí? Al menos en un M se hace el proceso, pero la paciente decide, si lo quiere hacer con vosotros de forma gratuita, dura aproximadamente de cuatro a ocho semanas sin llegar al estudio estopatológico. Hay pacientes que no tienen la posibilidad económica, o hay pacientes que están muy pacientes para saber su resultado, y prefieren llevar la muestra de forma particular, pero, pues, bueno, eso ya es decisión de ellas, ¿sí? Ahora, la tercera, el tercer encuentro que yo tengo con las pacientes, pues, ya es para, para la entrega del resultado estopatológico. Cuando se le dice a la paciente, ¿se sale positiva a cáncer o se sale negativa a cáncer? ¿Sí? En este caso, pues, bueno, cuando sale negativa a cáncer, se refiere con su médico ginecólogo o a la clínica de mama. ¿Qué pasa cuando las pacientes salen positivas a cáncer de mama? ¿Sí? Pues, bueno, aquí es donde empieza ahora sí que todo este proceso, ¿sí? Cada paciente, cada paciente tiene una historia, tiene una historia detrás de ellas, ¿sí? No todas las pacientes son iguales. Para empezar, cada una tiene un proceso diferente de cáncer de mama, a pesar de que es un cáncer de mama, dentro del cáncer de mama existen diferentes tipos de cánceres. Cada una tiene un tratamiento específico y personalizado, dependiendo su perfil, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, la edad de la paciente, toda la historia médica, ¿no? Y, pues, bueno, ni que hablar de la historia personal de cada paciente. A cada una, pues, cada proceso les impacta de una forma completamente diferente. Cada una tiene prioridades, cada una tiene una historia, cada una tiene sus propios problemas. Hay pacientes que tienen buenas redes de apoyo, que la verdad, eso es una gran fortaleza, y siempre se las hago saber, la familia, el esposo, ¿sí? En algún círculo de amistades, pero igual, hay pacientes que no tienen esas redes de apoyo. Hay muchos pacientes que tienen problemas económicos, o sea, hay pacientes que incluso no le toman importancia a su diagnóstico con cáncer, y lo primero que me dicen, psicóloga, es que, ¿cómo le voy a hacer si con trabajo tuve para venir de mi poblado aquí a hacerme mi mastografía? Es imposible que yo viaje a Campeche, a Mérida, o a Cancún a hacerme mi tratamiento. No puedo, ¿no? O si no, pacientes que tienen otras responsabilidades, ¿a qué me refiero? Que aparte que cargan con su enfermedad, son madres solteras, son personas que no tienen familiares porque vienen de otros países, como Belice, ¿no? O pacientes que tienen a su cargo a su mamá, a su papá, que ya son personas de la tercera edad, que de verdad no cuentan con la posibilidad económica para lo que implica todo este tratamiento. Y ahí sí es cuando la paciente necesita mucho de este servicio que nosotros les otorgamos, ¿no? Pues bueno, cuando les damos el diagnóstico positivo, se les hace, se les da un panorama general de qué va a consistir el proceso de cáncer, ¿no? Que lo primero es referirla con el médico oncólogo para que le dé su tratamiento. El tratamiento consiste en dos partes, en la cirugía y pues bueno, en los medicamentos, ¿no? El tratamiento con medicamentos, que es como la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, que son tratamientos que incluso pueden durar, muchos años, al menos la hormonoterapia, que es esa pastillita que dice doyadora, son cinco años. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, el servicio que nosotros le damos, o qué es lo que nosotros le decimos a las pacientes, les explicamos? Porque, ¿qué es lo que causa ansiedad? ¿Qué es lo que causa este estrés? Es el no saber, el no saber, el miedo a, ¿no? He visto que a mi vecina, he visto que a mi hermana, he visto que a mi mamá sufrió mucho esto, porque muchas se basan en la experiencia que vivieron con su familia, pero cada una tiene una experiencia completamente diferente. Y la que tiene un diagnóstico preventivo, ¡uh! No, tiene muchísimas posibilidades de vencer esta enfermedad, pero ¿qué pasa con la paciente que tiene un diagnóstico tardío, que tiene metástasis, que el cáncer ya avanzó? Pues bueno, es complicado. Entonces, ¿por qué les digo todo este tipo de experiencias? Para que ustedes entiendan que cada una tiene un proceso completamente diferente. Sí, todas tienen un proceso completamente diferente y todas son únicas y especiales, ¿no? Cada una es una guerrera, pero una guerrera única, ¿sí? Y pues realmente en eso es lo que consiste el proceso de detección de diagnóstico, detección a cáncer de mama, y pues bueno, servicios que brinda la UNEM. Nosotros brindamos servicios gratuitos a los pacientes con cáncer de mama, servicios de acompañamiento emocional, servicio de fisioterapia y servicio de nutrición por medio de nuestras pasantes que van a la clínica. Entonces, cuando la paciente va, recibe un servicio completo, ¿sí? Y pues realmente en eso consiste el proceso de UNEM de Dicam Chetumal. Gracias. Gracias, Elena. Pues sin duda la información es fundamental para la atención, para la detección y pues por supuesto para el tratamiento. Muchísimas gracias por compartirnos la información. Y finalmente de esta primera ronda, Giovanna, me gustaría que nos dijeras desde el aspecto emocional, psicoemocional, ¿qué podemos hacer para apoyar a una persona con cáncer de mama? ¿Y qué consejo nos puedes dar para las personas que están transitando por alguna etapa de esta enfermedad? Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Aquí hay un punto muy importante que comentaban las compañeras, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a alguien que está transitando por esta enfermedad? Aquí algo importante es que nosotros tenemos que estar bien para poder ayudar a alguien más. Si yo no me encuentro bien, no voy a poder brindar a lo mejor este apoyo que realmente están necesitando. Entonces, ¿de qué manera voy a estar bien? Bueno, primero que nada es también cuidar de mí, ver mis necesidades. A lo mejor también en el proceso, de repente vemos a los familiares que aceptan ser el cuidador. Hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador, que este es un desgaste físico y emocional por el que pasa la gente que está cuidando a este familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vemos que no estamos durmiendo bien a lo mejor, porque estamos acompañando toda la noche al enfermo o a la enferma, ¿no? Entonces, no estamos comiendo nuestras horas, a lo mejor ya toda mi vida la frené, para dedicarme a estar totalmente a disposición de la otra persona. Entonces, hay que saber cómo llevar esto, como ahora sí que como la balanza, de que yo también soy importante y mi familiar me necesita al 100, ¿no? Entonces, algo también que es muy importante destacar, es que me tengo que informar, tengo que conocer acerca de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo veo que mi familiar no se está teniendo síntomas, como que está vomitando mucho, si yo no sé realmente que esto es parte a lo mejor de un efecto secundario, o de la enfermedad, pues a lo mejor voy a caer en decirle, creo que no está correcto, estás vomitando mucho, o a lo mejor si no me quiero levantar, porque estoy muy cansado, no, levántate, es bueno que estés activo. Entonces, es muy importante tener este conocimiento, para poder saber de qué manera sí voy a poder brindar, y hasta dónde a lo mejor también no puedo yo apoyar a esta persona, ¿no? Otra cosa que es muy, muy importante que comentaba la compañera, es la palabra empatía, ¿no? La palabra empatía la escuchamos mucho, está muy de moda, pero realmente, ¿qué es la empatía? La empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio, para que reflexionemos acerca de qué tan empáticos somos realmente, ¿no? Porque creo que todos decimos, no, yo soy muy empático, porque le mando un WhatsApp a mi familiar, diciéndole, aquí estoy, si me necesitas, pero realmente, ¿qué tanto estoy allá para esta gente que me está necesitando? En esta reflexión, quiero decirles que ustedes no me van a dar la respuesta, no les voy a calificar lo que van a pensar, solo es para que ustedes se la queden. Entonces les voy a pedir a todos, que cerremos los ojos un momentito, por favor, que respiremos profundo, y que imaginemos que estamos enfrente de una piscina, de una alberca, y hay un hombre que se está ahogando. Les voy a dar unos segunditos para que lo imaginen. Bueno, ahora sí pueden abrir los ojos. Aquí quiero decirles una, bueno, la respuesta uno y la respuesta dos. Si la respuesta uno fue, pues le tiro un salvavidas, quiero decirles que eso no es ser empáticos, eso es ser comprensivos, es una persona a lo mejor humana, una persona buena, ¿no? A lo que me está necesitando, pues ahí la aviento un salvavidas. ¿Qué sería verdaderamente ser empático? Ser empático sería que yo me aviente a la piscina con él, sin importarme si el agua está fría, a lo mejor, ni siquiera lo voy a pensar, lo voy a considerar. Nadar con esta persona, sacarla del agua, ver que si trago agua, a lo mejor que la escupa, y si tiene frío, a lo mejor buscar algo para que se tape, algo para que se abrigue. Ese sería realmente el tema de ser empático, ¿no? Entonces, esto es un poquito bueno para que ustedes saben las respuestas que tuvieron, qué tan empáticos realmente estamos siendo. Entonces, o sea, como resumen, aquí esta primera pregunta sería dos cosas, ¿no? El tener conocimiento, el poder estar bien yo como cuidador, y el poder ser empático, pero verdaderamente empáticos, ¿no? Y la siguiente pregunta que tenía que ver con qué consejo yo le daría a la persona que está pasando por la enfermedad, ya no a los familiares, pues miren, mi respuesta sería que nos mostremos verdaderamente vulnerables. Estamos tan acostumbrados a guardar estas emociones, a que a lo mejor de repente, pues me hago el fuerte, estoy cansada, pero me levanto para que mi familia no se sienta mal. Entonces, aquí la recomendación, pues es hacer todo lo contrario, ¿no? A lo mejor hacerle caso a mi cuerpo, si de repente un día necesito estar acostada y no me quiero levantar a bañarme, pues a lo mejor le hago caso a mi cuerpo y no me levanto. Y también otra cosa que sería como que importante acerca de la vulnerabilidad, es reconocer que nos han hecho creer que las emociones, unas son buenas y unas son malas, ¿no? Si estamos llorando, ay no, eres una persona débil, y claro que no, todos los humanos pasamos por todas estas emociones, estamos enojados, tenemos malos días, estamos felices, estamos tristes, y normalmente las emociones que consideramos negativas o nos han hecho creer, las escondemos y las tapamos, ¿no? Les podría dar un ejemplo, nosotros vamos al cine, y si la película es de risa, todo el mundo se está moviendo de risa, hacia carcajadas, ¿no? Pero de repente si la película es de llorar, prende las luces, y no, no he terminado de prender, y ya me estoy secando la lágrima, ¿no? No voy a hacer que el de al lado vea que soy sensible, que empaticé con el personaje, entonces, la recomendación es esa, es tener menos miedo a ser juzgados, porque si me estoy sintiendo triste, ¿por qué no decir, la estoy pasando mal, estoy verdaderamente triste, ¿no? Y aquí también entraría el tema de que nuestro cuerpo también habla, al final de cuentas, cuando yo tengo un problema, y a lo mejor no se lo platico con nadie, no acudo a terapia, no cuido de mí, de repente estoy con, no puedo dormir en la noche, porque tengo el problema en la cabeza, o a lo mejor me duele la cabeza, discuto a lo mejor con alguien en el trabajo, con mi pareja, ya rato ya tengo gastritis, ya tengo el colon inflamado, entonces es importante hacerle caso a estas emociones que realmente estoy sintiendo, ¿no? Prestarle atención a lo mejor a lo que mi cuerpo me quiere decir. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Lugana. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos con una segunda ronda, que será breve. Les pedimos, es una pregunta general, voy a estar pasando igual el micrófono a cada una, ¿qué mensaje le darían desde su perspectiva personal, familiar, profesional? ¿qué mensaje le darían a las personas que el día de hoy están aquí con nosotros, a quienes ven a través de redes sociales? En resumen, ¿con qué debería quedarse la gente que el día de hoy ha podido ver este conversatorio? ¿Qué mensaje le dejan? Mi mensaje sería que se amen, sean precavidas, como dicen los eslogans, tócate, explórate, cuídate, atiende, atiende a los llamados, puede ser campañas, puede ser invitaciones, o puede ser tu propia iniciativa de que tú hagas tu estudio, todo que sea oportuno. Yo tuve la oportunidad de hacerlo de manera oportuna, y estoy muy contenta de los resultados que llevo hasta ahora, de que los médicos me consientan, y dijo algo bien cierto la psicóloga Giovanna. Mi oncólogo me decía, si tienes náuseas, tómate esta pastilla, y para todo era que ellos me dijeran, no hacer caso de otras cosas que no tengan nada que ver con la ciencia. Te puedes tomar un té de manzanilla, pero hasta ahí, pero no te vas a evocar a que sea todo lo que te digan que hagas. Eso te ayuda. Yo me tomo un té de manzanilla, pero de alguna manera yo soy disciplinada en el aspecto de que si me dicen, esta pastilla te la tomas por la mañana, me la tomo, y esta pastilla por la noche, me la tomo por la noche. O sea, ser de esa forma, y que no solo, yo en el aspecto de que yo no tengo niñas, yo tuve tres varones, pero también se tienen que cuidar, ¿sí? Y no importa la edad, de que yo padezco de cáncer, de padecir y estoy en tratamiento, y a mis hermanas se ponen abusadas de que se lo hagan, porque me he topado con una familia que a una le dio cáncer de mamá, y ya van tres, de las cinco hermanas ya van tres hermanas con cáncer de mamá. Entonces en ese aspecto sí hay que estar puntualizando que se hagan el estudio, y que pues la vida es bella, como dicen, y hay que vivirla, y tenemos el apoyo de instituciones, tenemos el acompañamiento, como son Guerreras Rosas, como son Quibernos, como UNEME, pequeños grupos familiares, de amigos y de todo, la tecnología que está a nuestro alcance, pues yo consulté, indagué todo, si me decían, te vas a hacer, como dijo la psicóloga Selene, una inmunostoquímica, ah bueno, ¿y qué es eso? pues lo voy a investigar, que me van a hacer un gambio sentinela, pues lo voy a investigar, y tengo aquí a mi nuera, que es doctora, esposa de mi hijo, el mayor doctor, igual, y yo a ella recurría, y le decía, ella está muy pendiente de mí, me acompañan para todo, si tenía yo dudas, las consultaba, eso es bien importante, que no te quedes con ninguna duda, y que te hagas lo que tengas que hacer, y para salir adelante, y pues a esas jóvenes que nos están escuchando, yo también trabajé con alumnos de nivel secundaria, y trataba los asuntos de salud, desde los embarazos, y cosas que podrían pasarle más adelante, porque ya estaban entrando a esa etapa, ¿no? y es muy bonito, usar la tecnología para el bienestar de nuestra salud, así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo en mi situación de acompañante, como familiar de alguien que está viviendo cerca, yo lo que puedo aconsejar es que si estamos en esta situación, que de verdad de corazón espero que no, ojalá que nadie más tuviera que pasar por una situación así, es que bueno, también el familiar, el acompañante, el cuidador necesita su propia red de apoyo, como decía bien la psicóloga, necesitamos estar bien nosotros primero, para poder ser el soporte, y para poder ayudar a nuestra persona, que está atravesando por cáncer, tampoco es esta parte de, inhibir las emociones, o de que no pasa nada, sino que toca un tiempo en el que sí tienes que hacerte el fuerte, o ser el fuerte, pero ya después, con apoyo evidentemente terapéutico, que es muy importante, poder ir poco a poco trabajando esa parte de las emociones, la red de apoyo a nuestros amigos, otros familiares, porque es muy, muy, muy importante no estar solas, ni solos, ni sentirnos tampoco solas, ni solos en este proceso, no solamente es la situación de quien está viviendo la enfermedad, sino que nos abarca a todos, al primer círculo, a la familia, a los amigos, y evidentemente que el impacto, pues es general, entonces crear esa red de apoyo, en nuestro caso, como yo les decía anteriormente, en su momento, nosotros como familia, no acudimos a terapia, pero es sumamente importante, que podamos tener esta apertura, y de verdad yo les, de todo corazón les invito a que, si somos de aquellas personas, que no estamos acostumbradas, a expresar nuestras emociones, nos abramos un poquito más, porque también el quedarnos callados, calladas, eso también nos va a enfermar a nosotros, y ya no necesitamos dos, entonces, seamos esa fuerza, seamos esa interesa, y esa inteligencia emocional, que al final de cuentas, como nos decían las psicólogas, es muy importante, poder gestionar nuestras emociones, es muy importante el compromiso, salud mental es como la canasta básica, un apoyo más de la canasta básica, entonces, creemos nuestra red de apoyo, no nos sintamos solas ni solos, hay asociaciones, en este caso, pues Guerreras Rosas, en donde también podemos, darles ese apoyo a las familias, a quienes acompañan, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Tóquense, conózcanse, conózcan su cuerpo, si detectan algo extraño, enseguida acudir, ¿no? con un médico, no dejen que el tiempo pase, háganse sus estudios, recuerden, la mastografía empieza de los 40, a los 69 años, ¿sí? Si tienen un diagnóstico positivo, a cáncer de mamá, supongamos, un ejemplo, a los 40 años, ¿sí? Familia directa, hijas, ¿sí? hay nietas, tienen que empezar a hacerse, sus, sus autoexploraciones, sus exploraciones, sus estudios, 10 años antes, ¿sí? Recordar, que, el cáncer, porque muchos pacientes que dicen, no, es que, ¿cómo me voy a hacer mi mastografía? Aunque tengan edad, si yo no siento una bolita, no siento dolor, el cáncer no siempre es palpable, no siempre es un nódulo, no siempre nos vamos a topar con una bolita, muchas veces el cáncer viene como arenita, que solo se ve por medio de una mastografía, por medio de un ultrasonido, ¿sí? La mastografía es cada año, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, es que vino la pandemia y no me puedo hacer mi mastografía, dos años, tercer año, cáncer de mama, ¿qué pasa? ¿sí? Los nemes no trabajamos cada año, ¿sí? Recordar también que, que bueno, están los servicios, tenemos también nosotros un servicio de acompañamiento emocional, grupos de acompañamiento emocional con mujeres, con cáncer de mama, entonces recordarles que no están solas, si tienen al equipo médico, al menos con nosotros, si cualquier cosa, duda, pregunta que necesiten, los teléfonos están en nuestras redes sociales, un mddcanchitumal, y pues bueno, decirles que, que cuentan con todo nuestro apoyo, y con todo nuestro servicio, para lo que ustedes necesiten. Gracias. Gracias. Pues bueno, mi recomendación, es, primero, acudir al médico, ¿no? Poner como prioridad nuestra salud, esto es importante, escucho muchos casos, de repente, de mujeres que dicen, es que o acudo al médico, o le compro zapatos a mis hijos, ¿no? Yo entiendo que es importante los zapatos, pero es más importante la, la salud, ese niño necesita más a su mamá viva, a su mamá sana, que a lo mejor estrenar unos zapatos, esta semana podemos esperar a lo mejor la otra quincena, entonces, es poner como prioridad nuestra salud, que es ahora sí que nuestro tesoro más grande, ¿no? Y pues, ahora sí que lo mismo que comentaba, en abrirnos más a esta parte de, mostrarnos vulnerables, pedir ayuda si la necesito, a veces, no solo en el tema del cáncer, decir, necesito un abrazo el día de hoy, pues poder pedirlo a lo mejor, entonces, mostrarnos vulnerables, perder el miedo a mostrarnos de esta manera, y también poner en práctica, ser más empáticos, ¿no? Ponerlo en práctica, tanto en el tema de cáncer, como en todos los temas, día a día, entonces, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, pues con eso, damos por concluido este conversatorio, con la invitación a que, a partir de esta plática, de esta información, de estas experiencias, pues tomen decisiones en individual, tomen decisiones como instituciones, como parte de organismos, y, pues, seamos también más sensibles como sociedad, seamos más empáticos, es el mensaje que nos dejan las panelistas el día de hoy, y es la invitación que les hacemos también desde aquí. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a nuestras panelistas y a nuestro moderador en esta mañana. Vamos a darle el uso de la voz al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Adelante, diputado. Buenos días a todas y todos, más todas que todos, pero afortunadamente hay algunos hombres, o habemos algunos hombres aquí. Muchas gracias por la oportunidad de conocer esta información y nuestro deber de difundirla, de atender a la gente que está bajo una situación así. Gracias por compartir todo lo que han compartido con nosotros, tanto desde el lado de alguien que sufrió el flagelo, como alguien que acompañó, como me tocó a mí, con mi madre, ayer en la sesión ordinaria que tuvimos, decía yo que soy afortunado en tener a mi madre, porque ella por un milagro sobrevivió a esta situación. Ahorita les platico porque hay un mensajito que dar, que está acá escrito. La Organización Mundial de la Salud declara el día 19 de octubre de cada año para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta declaratoria busca crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles y diagnósticos, tratamientos oportunos y efectivos contra el cáncer de mama. También pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, siendo este el punto clave de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año en las Américas más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil fallecen a causa de esta enfermedad. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56%, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, que son un 37%. Estos números alarmantes de casos de cáncer de mama es lo que ha motivado a las autoridades internacionales, nacionales y locales a impulsar políticas de prevención y sensibilización en colaboración con las organizaciones civiles. En la actualidad, gracias a los avances científicos y médicos, se está en esta posibilidad de atender y diagnosticar oportunamente el cáncer de mama. Inclusive, hoy por hoy, podemos observar la colaboración de la iniciativa privada a través de la promoción de la exploración de las mamas con técnicas que se presentan en los productos femeninos. Por ello, desde este espacio de representación popular, invito a las mujeres a procurarse y atenderse oportunamente para que cuenten con un diagnóstico que les permita brindarles la atención adecuada. Asimismo, a familiares, papá, hermano, hijo, etc., que tengan un familiar con esta enfermedad, los insto a continuar brindándoles apoyo y acompañamiento a su ser querido, como aquí ha quedado patente. Yo aportaría un poco de esto. A mi madre le detectan un cáncer en fase 3 de 5, pero el porcentaje de posibilidad de supervivencia no aumenta en proporción. Para cuando a ella le detectan, tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir. En una tercera etapa. Le dijo el doctor, el doctor le preguntó a ella, señora, esta es su situación. ¿Tiene usted la fortuna de que ya no está en una edad, ella tenía 65 años aproximadamente, en la que sus hormonas son un factor alimenticio de las células del cáncer? O sea, el cáncer se alimenta de hormonas, ese tipo de cáncer al menos. ¿Quiere usted vivir? ¿O no quiere vivir? O sea, no quiere luchar porque lo que viene es una batalla muy complicada. Los medicamentos y los procesos por los que usted va a pasar son dolorosos y son deprimentes porque afectan la salud, la alimentación, tienen un efecto muy fuerte sobre usted, pero la pregunta es, ¿quiere usted vivir? Mi mamá dijo, sí, sí quiero vivir. Y esa es una de las herramientas más importantes que tiene la persona que está enferma, la actitud. Y quienes les acompañamos, darles la fortaleza de estar trabajando en su actitud, porque el deterioro y los efectos, y además el momento en que ya no pueden y en el que tienen ganas de sucumbir y de ya no tomar el tratamiento por el estado en el que las pone el medicamento, es cuando más nos necesitan, es cuando más fortaleza les debemos dar. Y entonces cuando pasan por esa etapa, pues tienen esta otra oportunidad de ver la vida de manera distinta. De mi parte yo les diría, si una de las etapas más importantes es la preventiva, la auscultación, que decía yo también que en los hombres, porque el cáncer de nuestros pectorales puede aparecer, aunque es menos frecuente, también la alimentación, a mi madre le prohíben a partir de él consumo de pollo y de algunas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que moderarlo antes también como un tema preventivo. La nutrición es un tema preventivo y parecemos no atenderlo. Creo que ya cuando ocurren las cosas, es más complicado atender el tema. La prevención es la principal herramienta que creo que todos debemos apostar a poner delante y a concientizar. Eso también ahorra dinero a final de cuentas. El sistema de salud a veces es caro en estos temas. Entonces yo agradecerles una vez más y a cuidarnos todos. Es muy importante. Gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias, diputado. Diputado, le invitamos a permanecer en el escenario y queremos invitar a la licenciada Verónica Lezana, a la licenciada Abril Sabido, a la diputada Mila Dávila, y quienes se encuentran en primera fila ya que vamos a hacer entrega de reconocimientos. Gracias. 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 Sí, sí ya estamos listos. Queremos hacer entrega del primer reconocimiento a la profesora Dora Leticia Aikiterio por la experiencia de vida que nos compartió en esta mañana en el conversatorio de Enciendo al Cáncer de Nami, Experiencias de Vida. A centrar a la licenciada Abril Sabido, a Cérrica. También queremos hacer entrega de un reconocimiento a la licenciada Patricia López Ibarra por su testimonio de resiliencia familiar. Ella nos acompaña de la Asociación Civil Guerrera Rosas de Quintana Roo. Muchísimas gracias, licenciada Patricia, por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias. Hacemos entrega de un reconocimiento a la maestra en psicoterapia, Selene Palma Güemes. Ella nos acompaña de la UNEM y su intervención fue de prevención y atención al cáncer de mama. Muchísimas gracias, maestra. Hacemos entrega de un reconocimiento a la psicóloga Giovanna España Guzmán. Acentrada diputada Mildreda Vilavera. Acentrada diputada Mildreda Vilavera. Y, por supuesto, queremos hacer entrega y reconocimiento al licenciado Enrique Miguel Paniagua, impulsor del colectivo Quibernos Quintana Roo Sur, quien fungió como moderador en este conversatorio venciendo al cáncer de mama experiencias de vida. Muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizado el conversatorio. Vamos a realizar la toma de la fotografía oficial. Y de esta manera cerramos. Si ya nos encontramos listos para realizar la toma de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.